Los mensajes subliminales están en todas partes y sin duda las películas no se quedan atrás y la que ahora vamos a abordar para conocer sus mensajes es no más ni menos que Frozen la película más exitosa que la compañía Disney ha tenido. Ahora en un foro se abordó un tema muy interesante, la cual nos decía que el personaje más oscuro de la película era Elsa y desde entonces se han ocupado los mensajes subliminales que apunta a que puede ser cierto esto, y es la primera vez en mi canal que aborda una teoría y se resuelve con mensajes subliminales, en fin los mensajes son los que importan así que comencemos. Este mensaje subliminal es algo que en si el ojo humano no puede ver, pero con la tecnología que ahora tenemos, si podemos, se ve muy claro, mientras Elsa está a punto de terminar la canción de libre soy, mientras esta se da la vuelta a que se puede encontrar un fotograma con una mirada muy malefica, pues mírala para que te des cuenta. Socialistos Es el signo de reconocimiento entre aquellos que están dentro del oculto. Y en Frozen, a Elsa se le ha visto hacer este signo en numeradas ocasiones. No es la primera vez que se ve esto en una película de Disney, también ocurre en La Bella y la Bestia. Y quien sabe, en muchas más películas de esta empresa. En todas las canciones de Frozen hay mensajes subliminales, pero hay una en particular que habla de la relación entre el mal y Elsa. Y esa es Libre Soy. Así que escuchémosla ahora. Para los que no saben, Bill es un diminutivo de Evil, que es maldad o malo. Es decir, lo que quiere darnos a entender Elsa es ser mala. La verdad es que si te fijas bien, encontrarás muchos mensajes subliminales de todo tipo. Y quizás el pensamiento de que Elsa es el personaje más oscuro de Frozen, bien podría ser verdad. Abajo te daré un link para oír los mensajes que esconde la canción de Libre Soy, pero completa. Y dime también, lo que opinas acerca de esto en la caja de comentarios. Reglame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.